Hola, ¿qué tal amigos de Xochipilli? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en un lugar súper rico porque seguramente ustedes quieren venir a divertirse aquí en Acuaparaíso y para ello ya me encuentro con Minerva. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ella es la encargada de este bonito lugar. Algunos ya lo conocen y para los que no, pues de verdad los invitamos a que vengan a disfrutar aquí en familia, con amigos, a disfrutar una carnita asada, meterse al agua. Uy, no, 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 no. ¿Cómo es que nace Acuaparaíso? Con mucho gusto. Mira, hace 40 años fue un proyecto de mi papá en Paz Descanse, Sergio Schiabón Braquini y mi mamá, que ella sí aún vive, doña Celia Núñez Merino. Y bueno, pensando en cómo se podían recrear las familias acá, porque anteriormente mi abuelo, Juan Schiabón Sanata, daba permiso a que las personas vinieran a este lugar a hacer día de campo, porque el nombre de El Paraíso no es un nombre creado por la familia Schiabón, es un nombre que le fue dado desde hace más de 200 años, donde las tierras se medían no en unidades de medida, sino decían una fajana de tierra. Y aquí, esta parte de abajo, que es muy bonita con los agüehuetes, siempre se ha llamado Fajana El Paraíso. Aquí junto, donde fue el balneario de las Fajanas, que ahorita no está funcionando, se llamaba Fajana La Gloria, y más adelante Fajana La Canoa. Entonces el nombre de El Paraíso, bueno, es un nombre que lo tiene, precisamente, bueno, creemos que tenemos la ribera del río Nejapa, parte de la Sierra del Tenso, y tenemos esta parte planita de la Fajana El Paraíso, que llega hasta el municipio de Huiluco. Y así fue como nació Acuaparaíso, con un restaurante, con una alberca. En el año 95 se hizo el primer tobogán, el primer tobogán de todo el estado de Puebla de fibra de vidrio, porque otros balnearios tenían de cemento. Y bueno, fue ese azul que tenemos aquí atrás, y en el año 99 o 98 se hizo el segundo, el acuatubo, los dos tienen 70 metros de recorrido, y en el año entre 2000 y 2001, esta playa infantil, que también es muy grande, tiene 1.400 metros cuadrados, es de 40 por 30. Las otras albercas no tengo exacto el año en que se hicieron. La última se hizo en 2017, que es la del barco, que tiene un barco pirata, que lo producen empresas mexicanas, pero encontraremos unos 8 a nivel república, nada más, y los demás están en otras partes del mundo. Es la fábrica de fibra de vidrio. Y en 2014 se construye la primera etapa de las habitaciones, en 2015 se construye la otra. Después, bueno, vino el temblor, luego vino la pandemia, y entonces ya estuvimos cerrados mucho tiempo. Y bueno, ahora en este 2022, bueno, ya retomando la nueva normalidad, atendiendo lo que nos indican las instancias como Protección Civil o como Secretaría de Salud, bueno, estamos operando, además hace mucho calor y esperamos que muchas personas nos visiten. Y ahí, si me permites, me gustaría decirte que tenemos tres modalidades para su visita. Si vienen a balneario o parque acuático, es de 9 a 6 de la tarde el horario. Si vienen a campamento, bueno, por ejemplo, llegan el día de hoy, tienen otra tarifa y se pueden retirar el día de mañana a más tardar a las 5 de la tarde. O si vienen a habitaciones, pueden permanecer los dos días de su estancia, pero las habitaciones se le entregan en horario de hotel. Se le entregan a las 2.30 de la tarde y a su vez, el día siguiente, ellos nos entregan la llave a las 12.30 del día, pero pueden permanecer en el parque de 9 a 6. También contar que hay un restaurante aquí. ¿Aquí qué ofrecen? Sí, aquí tenemos cafetería y lo que ofrecemos son parrilladas, que son muy ricas, llevan cinco tipos de carne. Ofrecemos memelitas, ofrecemos snack, que serían los nuggets, las hamburguesas y los hot dogs, que son muy solicitados aquí en balneario. Y eso es lo que tenemos primordialmente. Tenemos servicio de desayunos para las personas que están acampando o están en las habitaciones. Y, bueno, en la temporada a veces ampliamos un poco más esta carta, pero esto es lo que tenemos todo el año a precios accesibles. Tenemos también la preparación de bebidas, que la que gusta mucho es el clamato, las micheladas o las piñas que se preparan y quedan muy ricas con jugo de piña natural. Y, bueno, tenemos un mini súper donde, bueno, pueden encontrar, hay veces que dicen, no traje las servilletas, pues aquí vienen y las compran o los refrescos. Y de verdad tenemos costos similares a los de las tiendas de conveniencia que encuentras en las carreteras. Y también somos de los pocos balnearios o parques que te permiten el ingreso de que tú traigas tus bebidas o tus alimentos. Les damos la opción de que pueden traer para su consumo moderado, o sea, traer un poco, pero, por favor, si es que desean traerlo en lata o en PET, en envases de vidrio, no está permitido. Y esta es una restricción muy importante que tenemos por parte de Protección Civil. Porque los balnearios tenemos muchas áreas verdes. Y sí te gusta a lo mejor tu cerveza en envase de vidrio, pero se corre el riesgo de un accidente, de que te caigas. Entonces, es una restricción que no impusimos nosotros, sino la tenemos que obedecer porque es por parte de Protección Civil, que se preocupa siempre por el bienestar de todos. Y tampoco mascotas. Mucha gente ama sus mascotas, pero es otra restricción que tenemos de Protección Civil. Ahí les pedimos su comprensión. Y entonces, es mejor que dejen al perrito en casa. Y si quieren traer alguna bebida, que la traigan, repito, en lata o en PET. O que no las consuman aquí. Y bueno, pues nos ayudan aquí a que se fortalezca esto. Porque tenemos cinco años que no subimos el precio. Otros parques incrementaron en más de un 50% sus costos. Aquí nosotros, apoyando a la economía familiar, tenemos las mismas tarifas que hace cinco años. Y bueno, también tenemos la boutique, donde puedes comprar a lo mejor los goggles, o algún traje de baño, o estrenar un short. A las mujeres nos gusta estrenar y tenemos también precios accesibles. Excelente. Entonces, hay demasiadas actividades. Y para eso, que si ustedes quieren estar al pendiente de todo esto, ¿cuáles son sus redes sociales? Sí, redes sociales. La más visitada sería Facebook oficial Acuaparaíso, Acuaparaíso con Q. Tenemos un teléfono para hacer reservaciones por watts, o información, 119 4088. También, bueno, estamos ya con Instagram. Y también tenemos, si quieren una atención personalizada, por favor, las reservaciones al 244-117-5274. En cualquiera de ellos, ya les podemos atender en horario de 9 a 6. Y hay personas que gustan venir y conocer, dicen, quiero conocer, les damos, si es un grupo, les dejamos pasar a dos personas, les damos 10 minutos para que pasen a conocer nuestras instalaciones. Y recordarles que, bueno, en esta temporada tenemos que atender también todas las normas que nos marca protección civil. Aquí insistimos mucho en el lavado de manos, el gel, la sanitización a la entrada, o la toma de temperatura. Esperamos que las personas que vengan, bueno, colaboren con todo ello para la sana convivencia. También hay personas que gustan pasar por cecina, atlisco y hacerte una carne asada. Se puede. Nosotros contamos con asadores y no tienen costo, pero hay personas que ya no los comparten, se instalan ahí todo el día. Pero hay personas que gustan traer su asador o su anafre, si lo permitimos también. Muy bien. Pues gracias, Mide, por habernos recibido aquí en tus instalaciones. De verdad que ojalá se enamoren de todas estas imágenes captadas por Xochipilli, para que ustedes se enamoren y vengan a visitar, vengan a disfrutar de, pues, a mojarse, a tomarse una riquísima bebida y comer aquí en Acua Paraíso. Muchísimas gracias, Mide. No, al contrario, gracias a ustedes y a todo el equipo. Pero nosotros nos vemos en otro video más. Adiós.